Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles de un nuevo proyecto que pues ya tiene tiempo pero fue lanzado en enero de este año, no lo había revisado ayer encontré la información y está genial, por eso quise hacer un video para contarles a ustedes mientras que todo el mundo está lleno de pánico con lo que está pasando en el mercado con lo que está pasando con Terra Luna, mi opinión es que Terra es un proyecto sustentable con una gran capacidad técnica, con una gran tecnología y se va a recuperar por eso lo único que voy a decir con respecto a ese tema es que estoy comprando a 3 dólares los Lunas y eso es genial para el que quiera comprar a precios de realización a precios de hace 2 años, es un buen momento bueno, enfocándonos en el motivo del video de hoy Radix es un nuevo concepto, he repetido varias veces en el canal, quiero empezar por esto he repetido varias veces en el canal que DeFi no ha explotado como debiera explotar esta es una categoría que tiene un potencial de crecimiento bárbaro y no ha crecido por la complejidad, por los trámites, por las operaciones, por la dificultad que le colocan al usuario final, al inversor que está empezando para hacer tantos procesos tantas conversiones, bridge, etc. por eso me llamó poderosamente la atención Radix porque está haciendo que DeFi sea sencillo de usar para el usuario final sencillo de programar para el programador, que se elimine de la ecuación del programador los ataques, los hackers, la inyección de código, etc. todo el riesgo de programación han creado un entorno de programación para DeFi totalmente hermético que tiene anillos de seguridad, o esto se le llama seguridad perimetral son capas de seguridad perimetral o anillos de seguridad perimetral en los cuales el desarrollador puede dentro de estos anillos crear lo que quiera desarrollar entonces básicamente esta es una innovación completa de la forma en que se utilizan los contratos inteligentes para las finanzas descentralizadas y esto realmente puede tener una connotación bastante grande en el mundo o en la categoría de DeFi porque viene a ser Radix la única red descentralizada que le permite construir rápidamente recompensa a todos y los que lo hacen mejor y escala sin fricciones recuerden que la traducción del español e inglés a veces no es la más fiable pero básicamente es un lugar donde prosperar DeFi si, viene un cambio completo de juego para construir DeFi en un entorno de programación especialmente diseñado que permitirá un desarrollo rápido y seguro están impulsando el crecimiento de todo el ecosistema DeFi por todo lo que puede generar a nivel mundial y a nivel de economía es un sistema de regalías en libro mayor que recompensa a aquellos que contribuyan con el código de las DApps o sea de las aplicaciones descentralizadas al ecosistema de esta manera DeFi va a volver a crecer y va a llegar donde debería llegar porque es una tecnología muy revolucionaria e innovadora y la descentralización es el futuro recuerden que aquí la descentralización es la clave de todo por eso las finanzas descentralizadas son un boom que tiene que explotar y por eso hay tanta gente desarrollándole fuerte a esto mejorando los aspectos que han tenido serios problemas como la estabilidad del código, como la seguridad, como la interoperabilidad, la velocidad, la escalabilidad entonces cuando DeFi explote va a ser una categoría que va a catapultar todo el mercado y van a entrar miles de millones de dólares en inversión cuando se pueda demostrar que son inversiones seguras que son inversiones rentables y que son inversiones a largo plazo entonces la escalabilidad ilimitada miren que esto es un concepto muy revolucionario para siempre un algoritmo de consenso que proporcionará la escalabilidad ilimitada sin romperla este término ni siquiera sé si existe en español bueno, pongámoslo un momento en inglés para ver de qué están hablando porque... porque no entiendo esa expresión sí, escalabilidad ilimitada por siempre un algoritmo de consenso que provee escalabilidad ilimitada sin... sin tener rupturas o compromisos de la plataforma DeFi es algo así realmente este término no lo había manejado es la primera vez que lo veo entonces, bueno, lo dejamos de tarea para entender bien qué significa entonces están haciendo que DeFi sea usable de nuevo y que haya atracción de desarrolladores, de programadores, de creadores, de nuevas tecnologías que se ha limitado mucho por el tema de la seguridad, la escalabilidad, la interoperabilidad entonces, Radix es la única red descentralizada donde los desarrolladores tienen la habilidad de construir rápidamente sin los constantes amenazas de exploits, de hacks donde la mejora constante es recompensada y donde la escalabilidad no va a tener límites eso es básicamente como el concepto entonces, ¿aquí qué se puede empezar a desarrollar? ¿si? stablecoins, exchanges descentralizados, yield farming, gaming, DeFi insurance, opciones y derivados wallets y dashboard, préstamos colateralizados, futuros perpetuos, mercados de monedas, NFTs y manejo de portafolios entonces, esto va a catapultar la inversión, el desarrollo y la atención hacia el mundo DeFi que es lo que muchos hemos estado esperando ¿si? entonces, gane tokens en un ambiente seguro o en una red segura a través del staking aquí nos muestran la guía de staking donde obtener Radix ya vamos a ver los tokenomics para entender un poco mejor miren lo importante de esto el equipo de desarrolladores tiene un récord de excelencia entregando complejos productos a Microsoft, Combinator, ConsenSys, Visa, Kaiser Permanent, UBS, IBM, NEM, Texas Instruments, NVIDIA y esta es la empresa de telefonía inglesa entonces, aquí podemos ver todo el equipo de trabajo que hay detrás ¿si? es gente muy preparada ustedes pueden ver sus perfiles en LinkedIn ¿si? es gente que tiene en la industria más de 15 años industria de programación ¿no? y toda la programación orientada a objetos las técnicas de programación avanzada que requieren para la blockchain y para los smart contracts entonces no es un equipo de primíparos de novatos de gente inexperta es un equipo de gente muy seria con mucha relevancia y miren que el equipo es bastante grande es un equipo ya consolidado senior que le va a agregar muchísimo valor a este proyecto entonces la excelencia paso por paso lo vamos a poner aquí para que ustedes puedan esta es la hoja de ruta de Radix que han venido completando con éxito Betanet fue la primera red temporal con la que se hicieron pruebas de lanzamiento aquí la primera versión de la red de Radix se llamó Olimpia ¿si? y esta habilitó la participación de la comunidad para la prueba de wallets y nodos en condiciones del mundo real en este momento están en las bases de red descentralizadas con consenso de Cerberus que es otro protocolo el cual tenemos por aquí la información de Cerberus es esta Cerberus es un protocolo de consenso creado especialmente para Radix ¿si? y aquí están los creadores esto fue este documento este white paper fue lanzado el 3 de marzo de 2020 des en cuenta que esto no es nuevo y que lleva en tiempo de desarrollo mínimo llevan dos años ¿vea? de 2020 marzo 3 a mayo 11 del 2022 entonces esto tiene mucho tiempo de trabajo gente seria detrás desarrolladores de mucha experiencia y pues esto es lo que aquí podemos descargar el monedero o la wallet de la mainnet y ahorita les muestro y Alejandría es la nueva experiencia de desarrollo DeFi con lenguaje Escripto entonces para conocer el lenguaje Escripto es un lenguaje de programación exclusivo para DeFi ¿si? Escripto es un lenguaje de programación orientado a objetos mire orientado a assets para el mundo DeFi entonces esto ya es otro nivel porque es crear el propio lenguaje de programación para las DApps que está dentro de un ambiente seguro con anillos de seguridad perimetral y le va a facilitar al desarrollador pues quitarse de la ecuación el tema de la seguridad ya va a enfocarse en programar ¿si? programar y hacer que su programa funcione de forma óptica óptima perdón forma óptima entonces este nodo público de Radix está desarrollado para constructores Builders y un crecimiento escalable entonces aquí se muestran las diferencias y como Cerberus este white paper se los dejo en la descripción del video para que lo conozcan lo lean aquí está toda la información de la tecnología y para el 2023 viene Babilonia que es un ecosistema DeFi abierto y autoincentivado con contratos inteligentes o componentes que ellos llaman de scripto que se ejecutan en una red un sistema de regalías descentralizado y esto es buenísimo porque ya trae un concepto que ya conocemos como es el concepto de regalías que por ejemplo en los países donde se han encontrado reservas naturales de petróleo carbón cualquier recurso natural se generan unas regalías para la comunidad que está localizada donde se encuentran estos yacimientos es algo parecido este sistema de regalías descentralizado para todos los que estén haciendo staking del token nativo de Radix pues van a terminar recibiendo estas regalías y esto es genial porque entre más desarrollos más crecimiento más plataformas más smart contracts se creen pues las regalías van a ser un incentivo para todos los apoyadores y financiadores del proyecto para el 2024 viene Xi'an que es llevar DeFi a una escalabilidad y componentes ilimitados al futuro generalizado global del consenso de Cerberus fragmentado y escalable linealmente esto parece chino pero bueno para los desarrolladores lo van a entender muy bien para los inversores simplemente nos interesa que no haya un techo que no haya limitaciones o limitantes para crear apps dentro del mundo DeFi aplicaciones smart contracts proyectos todo lo que veíamos aquí arriba o sea que no haya un techo un límite para crear monedas estables intercambios descentralizados agricultura esto es farming juegos de azar gaming seguros opciones derivados etcétera esto es lo que no va a tener una limitante recuerden que en este momento DeFi no no crece no evoluciona no se desarrolla la velocidad que quisiéramos por la limitante que hay de un entorno seguro si esta esta gran premisa y este gran factor que genera zozobra en los desarrolladores como es la seguridad porque ya hemos visto proyectos protocolos que salen al mercado y a la semana están hackeados y se roban 13 15 20 30 50 millones de dólares en una hora en un día pues esto ha golpeado muchísimo la confianza de los inversores en DeFi ha golpeado también muchísimo y ha aminorado la confianza de los desarrolladores de DeFi de las DApps y de los Smart Contracts por el tema de seguridad entonces si se puede generar un entorno seguro para que todos estos desarrolladores puedan construir crear omitiendo o eliminando de la ecuación el tema de la seguridad pues esto va a ser genial para que todos ellos puedan darle rienda suelta a su creatividad su ingenio y puedan crear muchas más alternativas para este ecosistema entonces el token XRD es el token nativo de Radix que viene a impulsar todo el ecosistema entonces la moneda criptográfica nativa de Radix se llama así Radix como su nombre lo dedica y su abreviatura es XRD o XRD y se requiere para asegurar la red a través de la participación el acceso a DeFi la implementación de contratos inteligentes y el pago de transacciones entonces en este momento ya les muestro en CoinGecko el tokenomics y está aproximadamente en un centavo de dólar un capital el market cap es de 967.91 millones de dólares y tiene un volumen de 24 horas de 5 millones 390 mil dólares ¿sí? entonces ¿qué más se tiene aquí en cuenta? la quema de fichas se quema el 100% de todas las tarifas de las transacciones se bloquea el hay un bloqueo a través del POS que es como un sistema de pago ¿sí? Payment of System sistema de pago del 53.8% del suministro de los tokens está bloqueado en promedio en las redes de POS recompensas por participación se destinen 300 millones de XRD o XRD por año a los participantes para asegurar la red entonces administrar un nodo va a ser excelente porque las recompensas son bastante generosas para esta labor rampas fáciles bloqueo a través de DeFi suministro de token fijo ¿dónde se puede comprar? ya les muestro se puede comprar en Bitfitness Kucoin Uniswap Gate.io Hu Sirion Mex Global y Ascendex ¿sí? entonces aquí están las redes sociales si se quiere mantener actualizado simplemente colocan ahí su correo electrónico y ya aquí pueden entrar al blog al blog al podcast ver todo el paquete de marca la economía el libro blanco entonces como les decía yo acá es un programa de incentivos para el staking que hacemos los inversores añadiendo nuestra liquidez para que el proyecto se consolide aquí está explicado todo cómo funciona el staking está el equipo yo les dejo todos los enlaces en la descripción del video aquí están los white papers está el protocolo Cerberus que ya se los había mostrado el lenguaje de programación orientado a assets programación orientada a assets para DeFi este es un lenguaje de programación para DeFi orientado a assets exclusivamente que se llama más cripto entonces esto es otro nivel aquí se va a ver las grandes características seguridad implícita poderoso fácil de usar fácil de construir comparte y obtenga las recompensas o sea si usted desarrolla algo que le sirve a la comunidad le van a dar recompensas por eso aquí vemos en Cointelegraph como este sector de DeFi es un sector que tiene un potencial de crecimiento enorme que si se puede dar las condiciones como se los decía hace un momento de seguridad escalabilidad y escalabilidad esto va a crecer diametralmente aquí vemos a Cerberus dentro de la universidad aquí están las capas esto ya lo habíamos visto Cerberus están las preguntas aquí está el tokenomics miren entonces vayamos aquí dentro de Coinjeko para ver toda la información y de esa manera ya podemos ir cerrando el video entonces primero va a tener un máximo supply de 24 mil millones de tokens XRD si ese va a ser el total el último se termina de emitir en 48 años eso lo encuentran dentro de los white papers lo leí hace un rato en este momento hay circulando 9.868 millones 396 471 tokens si del total supply que hay en este momento que es 12.268 millones se encuentra que está más o menos la mitad por crearse progresivamente en la línea de tiempo lo cual genera escasez y lo cual no va a impactar el precio por exceso de oferta recuerden la ley de oferta y demanda que es la que establece los precios cuando hay escasez de un producto o un servicio o un activo pues se incrementa el precio entonces perdón estos 12 mil millones que faltan del total máximo supply progresivamente en una línea de 48 años van a ir liberándose gradualmente una cantidad por año entonces RADIX en este momento está en 0.09 centavos de dólar tiene un market cap de 1016 millones de dólares nada despreciable para hacer un proyecto que está arrancando tiene un volumen de transacciones diario de 1.103.970 dólares y aquí vemos los mismos datos donde se puede comprar ya lo habíamos dicho Bitfitness bueno aquí no están todos los que nos muestran acá dentro de la página inicial que son Bitfitness Kucoin Uniswap Gate bueno ya los habíamos visto aquí hay una sesión de preguntas y respuestas para el tema de los tokenomics para los que quieran ahondar recuerden que yo les expliqué en un video del canal como los tokenomics se convierten en una fuente de información valiosa para saber dónde colocar nuestra liquidez y poder determinar si un proyecto es serio nos convence y tiene futuro entonces aquí está toda la información se las dejo para que la revisen donde pueden descargar la wallet Radix wallet está disponible para Windows Mac y Linux yo ya la tengo aquí instalada en mi sistema operativo esta es la interfaz ya puse una orden de compra en Bitfitness que es el exchange donde encontré el precio más económico aquí se puede revisar este es el white paper para que lo analicen lo vean a fondo yo se los dejo en la descripción del video y lo comparto a través del canal de Telegram para que los miembros del canal pues lo obtengan ahí de primera mano esto es todo lo que tenía para contarles hoy recuerden que el tiempo hay que saberlo invertir aquí están todas las redes sociales de la comunidad para que se informen en Twitter hay más de 136 mil seguidores en Discord más de 14 mil en Telegram 19 mil más de 19 mil tiene su propio portal en GitHub entonces aquí hay mucha información para que ustedes investiguen indaguen y lleguen a sus propias conclusiones recuerden que esto para nada es un consejo o recomendación de inversión una señal de compra de venta la invitación es a que hagan siempre sus propios análisis sus propias investigaciones y lleguen a sus propias conclusiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad de la inversión que realicen del manejo de sus portafolios y sus dineros a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos gracias Gracias por ver el video.